¿Cómo estamos? Sergio, Noelia, Marisol, buen mediodía para todo el equipo. Exactamente, estamos con Adrián Alín, que es el presidente de la CECITIS, y le vamos a consultar para ver cómo va a atender el comercio este fin de semana, teniendo en cuenta que es un fin de semana distinto, Semana Santa. Muy buenos días, gracias por recibirnos. No, buenos días a ustedes, y bueno, esperando nuevamente esta Semana Santa, este fin de semana largo, donde el comercio va a abrir sus puertas normalmente, normalmente el día jueves, el día sábado vamos a hacer respetuosos el feriado religioso, y el sábado normalmente. El día viernes no habrá actividad entonces. El día viernes no habrá actividad, pero siempre con las recomendaciones, todos aquellos carriles o circuitos turísticos donde tenemos que prestarle atención al turista, se mantengan abiertos. El día jueves y el día sábado que va a haber actividad comercial, ¿cómo se les debe pagar a los empleados? Bueno, el día jueves es un día laborable, no laborable, o sea que es octativo. Pero de todas maneras, lo que dice la ley es que nosotros tenemos que acordar un cano, que tenemos las mismas negociaciones que tienen los shoppings o los hipermercados, de acordar si le puede devolver el día o pagárselo doble. Bien, ¿eso dependerá de cada empleador? Esa es una negociación que por lo general se lleva entre el empleador y el colaborador, que es que por ahí muchos necesitan un día o por ahí acumulan días para tomarse una semana completa o tomárselo según las necesidades de cada uno. Repítanos el horario de comercio, Alín, para que los mendocinos estén atentos también a esto, para poder comprar. No solo a los mendocinos, sino también a los turistas que nos van a visitar y también a los chilenos que nos están visitando actualmente. El horario se mantiene, el horario corrido, que muchos lo hacen un poco más extendido, entre las 9 de la mañana a 20 horas. Bien, ¿concretamente tienen expectativas por la cantidad de turistas que tendremos este fin de semana? Sí, sí, siempre el optimismo lo tenemos, es donde el comercio suma un valor agregado, que es el turismo, más, como siempre, nuestro mercado interno, que lo cuidamos mucho. ¿Cómo está la venta minorista en el microcentro? También le pregunto, la opción de compra, el mendocino o el turista elige pagar con tarjeta en efectivo. Bueno, hoy día se ve mucha tarjeta, el turista también paga con tarjeta de crédito. Hay múltiples opciones, hay ofertas de 2x1, 3x2, teniendo en cuenta que todavía la temporada de otoño-invierno no se ha podido avanzar porque todavía siguen haciendo calor, o sea que viene un poco retrasada, pero bien. Alín, la última pregunta respecto también a los supermercados, también a los shoppings, ¿sabe cómo van a atender? Bueno, ellos tienen un régimen distinto, creo que ellos van a atender en sus horarios normales todo el fin de semana. Con excepción del viernes. No sé, los viernes no sé, eso no sabría decirte, pero creo que ellos van a abrir, abren toda la semana al corrido. Presidente de la CECITIS, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted y gracias por ayudarnos a informar. Bueno, la palabra está allí de Adrián Alín, entonces, que es el presidente de la CECITIS en pleno microcentro, ¿sí? ¿Cómo se va a trabajar el día jueves, día viernes y día sábado teniendo en cuenta Semana Santa, compañeros? Muy amable, fundamental para los mendocinos y los turistas, como decía Alín. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, y yo la despedí a Marisol recién, pero en realidad nos quedan algunos datos, por ejemplo, de los centros comerciales, Mari. Claro, vamos a dar precisión a lo que estaba hablando Pablo en relación, por ejemplo, al shopping, al Mendoza Shopping en Guaymallén, la atención va a ser mañana de 10 a 22 y el día viernes de 9 a 13, atención, de 9 a 13. Y Palmares va a atender de 10 a 21 horas, inclusive el día viernes y el domingo de 11 a 21 horas.